Lo que queda de PopCat son cenizas. En la industria del videojuego ha ocurrido como en la industria del cine o la música, que siempre ha tenido por ahí a ese tipo de persona que nosotros llamamos Puretilla, el que te dice que por sus coyimas, para ser buen cinéfilo, tienes que haber visto cierta película iraní que es en blanco y negro, que dura 6 horas, sin subtítulos y que trata sobre un niño sin piernas que tuvo que alistarse a la guerra. Definitivamente, esto es cine, señores. Pues en esta industria ocurre exactamente igual. Aquel que, por sus coyimas, ha decidido que él será quien decida qué tipo de videojuegos debes jugar para ser un verdadero gamer y cuáles te hacen un simple casual. Dark Souls, gamer. Stardew Valley, casual. Battlefield, gamer. Los Sims, casual. Genshin Impact, ludopata. FIFA, casual. Con este no sé muy bien, la verdad. Pero aún con todo, había una compañía que era amada por todo el mundo. Hacía juegos que entrarían dentro del concepto casual, pero que se hacían con tanto cariño que todo el mundo los abrazaba. PopCap se podría definir como una compañía que hacía juegos móviles antes de que existieran los juegos móviles. Y lo más importante, sin microtransacciones. Ese tipo de juego con mecánicas sencillas, que es fácil de entrar, pero difícil de dominar, y que no se creó con la intención de mantenerte enganchado para que acabes gastándote en dinero en microtransacciones, sino que se hizo por un concepto que hoy día, por desgracia, se está perdiendo. Hoy, los miembros del canal me han pedido que hable de PopCap, en especial del estado actual de la compañía, si realmente está muerta, y de ser así, quién es la culpable de la situación actual de la compañía. Para hacer este vídeo, he tratado de profundizar en las causas de la situación actual de PopCap, y he podido hablar con un ex trabajador de la compañía. También he hablado con varios creadores de contenido dedicados a la comunidad de PopCap, que por cierto, creo que es de las comunidades más sanas con las que he tratado hasta... ¿En serio? Ahora, es que, ¿cómo vas a ser mala gente siendo fan de Plan vs. Zombies? ¿Verdad? La historia de PopCap es una de esas historias que son bonitas y que te llenan el corazón de esperanza, de que a las personas buenas, de vez en cuando, también le ocurren cosas buenas. Gracias, Astor. Tres jóvenes, John Bechey, Brian Fiete y Jason Kapalca, creo que lo he dicho bien, deciden unir sus fuerzas para crear videojuegos que dejen huella en el mundo. Y entonces deciden crear la empresa Sexy Action Cool. ¿Qué? Y con ello crean su primer título, Foxy Poker. ¿Pero? ¿Qué? Un juego de strip poker. El juego no termina de funcionar porque... No esperaba esto. Es demasiado light. Vamos, que apenas se ven pechitos. La idea era hacer un videojuego que pudiese vender lo suficiente como para financiar proyectos más serios. Pero no terminó de salir muy bien. Hay que decir que este primer título fue un juego de navegador y hoy día es contenido considerado Lost Media, ya que no se puede encontrar ya en ningún lado. Y fuera bromas, es una pena que a día de hoy... Se juega a una mano. No se puede aprobar este juego. Y no habla por... ¿Y qué se hace con la otra? Ser un pajín, ¿vale? ¡Qué habilidad! Pero, coño, ¿qué es la historia del videojuego? Estamos hablando del primer videojuego de PopCap. ¿Una mierda de videojuego? Pues probablemente. Pero el primer videojuego de ellos. Esa historia que al final, pues, se ha perdido. Pero bueno, quitando el origen pajín de estos tres, después de este fracaso, Sexy Action Cool pasa a llamarse, ahora sí, PopCap Games. ¡Qué bueno! Se mudan a Seattle y empiezan el que sería el primer desarrollo oficial bajo el nombre de PopCap Games, Diamond Mine. Un juego también para navegador, inspirado en un juego flash que vieron por internet llamado Colors Game. Vaya, el Candy Crush de toda la vida. Un juego feo que te cagas, pero cuyo concepto era, en esencia, el tres en raya de colorinchis. Le dieron un lavado de cara, le pusieron joyitas de colores, un apartado visual que entrara más por los ojos, no los cuadrados feos de los cojones, y ya estaría. Siguiente paso, o sacar dinerito de esto. Contactaron con las grandes empresas de aquel entonces para ver si alguna les compraba el juego por 30 o 40 mil dólares. Pero ninguna quita. Bueno, a ver. Eso. Aunque Microsoft, que en su época tenía la mítica web de msn.com, la mítica época del Messenger, donde le mandabas un zumbido a la chica que te gusta a ver si pillaba la indirecta. ¿Eh o no, eh? Pues les ofrecía alquilarles el juego por 1.500 dólares al mes para que estuvieran disponibles en su página web. 1.500 pavinis. Cinco. Oye, eso es muy buena oferta. O seis juegos más. No me vas a decir que ellos no aceptaron. Es así y ya estaría. ¡A vivir la vida, que son dos días! Lo único es que tendrían que cambiarle el nombre porque ya había un título en su tienda llamado Diamond Mines. El mismo nombre, pero en plural. Y fue de ahí que pasó a llamarse Bellehueled, Bellehueled, Shrek, Shrek, Bellehueled. Bueno, no sé cómo se pronuncia. El juego fue un exitazo de... Bellehueled. ...de la web. Fue el... ¿En serio? Ellos estuvieron ahí desde el inicio. El juego más jugado durante muchísimo tiempo. Pero entonces llegó la crisis de las .com en torno al 2000, 2001. E internet pasó de la noche a la mañana a ya no generar tanto dinero. Y los ingresos por publicidad caen por los suelos. Y ya Microsoft, pues no está tan abierta a pagar 1.500 dólares por este juego. Entonces se les ocurre. ¿Y si hacemos una versión para escritorio con gráfico todo guapo y lo vendemos? Y funciona de puta madre, ¿no? El trabajo está hecho. No sabían por cuánto venderlo. 4 dólares, 5, 6 dólares. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar la gente por un juego que hasta hace poco estaba gratis en internet? Y entonces viene el John y dice El que tenga miedo a morir, que no nazca. 20 papazos. ¿Cuál es un bodigo el año nunca? Con dos cojones el John. John cojones. Lo voy a llamar a partir de ahora. Se basa en una premisa muy sencilla el que se utiliza mucho en marketing. Cuanto más barato sea un producto, la gente tiende a pensar que es más... Es malo. Malo. Y cuanto más caro, lo socian a algo de más calidad. Y aunque esto generalmente no es así, sí que es cierto que permea mucho a los consumidores que cuanto más caro, mejor. Y cuanto más barato, es de peor calidad. Así que nada. 20 pavinis. Y el juego resulta ser un éxito. Este título ha sido una... ¿Neta? ...parte bastante importante de la industria. Más de 500 millones de... Es literalmente el Candy Crush. ...descargas de toda la saga. Un juego incluido en el Salón de la Fama, multitud de premios, y considerado uno de los juegos que mayor influencia ha tenido para la popularización del género Match 3. Incluso a día de hoy, todavía se puede encontrar en el top 150 de las stores de móviles. Un medio lo catalogó como el equivalente a lo que el viento se llevó de los juegos casual. Mi pregunta es ¿Por qué la gente ve tan adictivo ese tipo de juegos, güey? Y es nomás juntar líneas y ya. Yo creo que se fumó varios porros. Pero bueno, quedaros con que el puto Candy Crush existe principalmente a la influencia de este título. Y este juego cambió el plan que iban a seguir originalmente, ya que la idea era hacer un juego gratuito Flash y más tarde la versión Deluxe de pago. Pero ahora lo harían al revés. La versión Deluxe primero y luego una versión Light en Flash para utilizarla pues como un vehículo. Sí, pero es adictivo a las primeras 10 minutos de juntar cositas. Ya luego es como bueno, ¿y ahora qué? De marketing. PopCap empezaría a experimentar con muchas nuevas IPs y distintas mecánicas. Esta es parte de la esencia de PopCap. Probar, probar y probar hasta que salía algún que otro juego que realmente destacaba y ya pues sacaríamos versiones especiales de esos juegos. Y hay que decir que tiene mucha, mucha, mucha broza. Juegos bastante olvidables. Como Tiger Shark Deluxe, Deluxe, Sweet Tooth To Go, juego de mierda. Ah, las mamás traigar. Sí, güey, las mamás serían adictas al Candy Crush. Verdad de Mayón. Pero entre... Mi madre o un familiar sí era adicto al Candy Crush. También tenía profesores que eran adictos al Candy Crush. Toda esa mierda de vez en cuando salía una joyita. Algunas de las más destacables fueron Insanicuarios. Gracias, Raxer, por esos seis meses estás usando el canal. Bienvenido. Este, de hecho, fue uno de los precursores de los juegos clicker. Oh, oh, yo jugaba a uno donde criabas pececitos en un acuario y tenían hijos y estaba genial. Para que veáis la influencia que ha tenido PopCap. Bookworm, un juego de concatenar letras y con ello construir palabras. También un éxito y ganador de varios premios. Aunque esto aquí en España no fue muy popular por ser un juego de palabras inglesas. Peggle, un juego inspirado de las máquinas pachinko. Konami, cabrón. Es un tremendo juegardo. Simple, pero divertido. Que al final es lo que identifica los juegos de PopCap. Ese toque de azar es lo que lo hace muy adictivo. También ganador de varios premios y cuya saga ha vendido más de 60 millones de copias. Fue un tremendo exitazo en Steam. Estuvo entre los juegos más vendidos durante bastante tiempo e incluso tuvo niveles especiales con niveles de juegos de Valve y de World of Warcraft. Fed in Frenzy que en realidad no era de ellos sino que lo adquirieron tras la compra de Sprout Game. Tras ver todo esto me hace pensar que simplemente están medio abandonando el planta versus zombies porque los cabrones ya llevan un chingo de tiempo trabajando y ya tienen baro y ya nada más se quieren retirar la panda galletita. Aunque ellos ya sí que hicieron la segunda parte bajo su mando Ozuma. ¿Quién no ha jugado al Zuma? La rana que escupe bolas. Otro título que ganó bastantes premios. Yo he visto juegos similares pero no el Ozuma. Y cuya saga consiguió vender más de 20 millones de unidades. Hubo meses en el que su secuela Zuma Revenge estuvo en el top de juegos vendidos de PC. ¿Eso estuvo en el top de juegos vendidos de PC alguna vez en la vida? Es raro de pensar. Al lado de juegos como GTA 4 o Batman Arkham Asylum. Además, este título tuvo algo de controversia ya que lo acusaron de que era plagio de un juego japonés llamado Ballistic. Y a ver, ni controversia ni controversio. Era una copia descarada. Si es que mirad, me jodas, le pusieron la rana para disimular. El problema que tenía PopCap, sobre todo al principio, es que se inspiraban demasiado en juegos que veían por internet. Su método del trabajo en sus comienzos era buscar un juego por internet que pensaran que tenía futuro, tratar de potenciar sus mecánicas y darle un lavado de cara. Muchos de sus juegos se construyeron así, incluso el que es su juego más popular. ¿Les funcionó? Plan vs. ¿Cómo? ¿Cómo que es una copia? Sus zombies. El juego que lo cambiaría todo. Aunque hay que decir que en este caso, Plan vs. Zombies es un lavado de cara de otro de sus propios juegos, Insaniquarium. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Cho originalmente se comenzó a crear como una secuela de este. Fue pasando por diversas ideas hasta que llegó a lo que finalmente se convertiría un tour de f... ¿Cómo? ...combinado con mecánicas de clicker. Todo el mundo conoce... Pero, pero... Estaban en el agua... ...de Plan vs. Zombies. Un juego además que salió hasta para tu lavadora y la única versión que recibió críticas malas fue la versión para DS que es una mierda. Y aunque me gustaría hacerle un vídeo en el futuro a la saga, para quien no lo haya jugado, podríamos definirlo como un juego con muchísima personalidad, muy sencillito, pero que poco a poco pues se volvía más desafiante. Divertido. Donde te explicaba las mecánicas sin apenas texto, pero te abrían una línea de césped con pocas plantas para que entendieras el concepto y la utilidad de cada planta. Y una vez entendido, pues te iban abriendo más líneas, desbloqueando plantas en cada nivel, lo que habría un nuevo abanico de estrategias. Minijuegos, cada ciertos niveles, para evitar la monotonía, un estilo artístico con muchísimo carisma y la guinda del pastel. Un temardo cuando te pasabas el juego. Me da igual lo que digáis, este juego es una obra maestra. La polla, vamos. Se calcula que a esta saga han jugado más de 700 millones de personas. Y yo no lo jugué hasta este año, qué lamentable. La influencia que ha tenido este juego para la industria ha sido enorme. Hasta yo tengo peluches del juego. PopCap en una... ¿Hay peluches del juego? Empresa a la que tenía bastante cariño. Le he echado muchísimas horas a Peggle, a Zuma, a Plan vs Zombies. Y aunque yo no soy de juegos casuals o este tipo de juegos móviles, sí que puedo decir que los juegos de PopCap tenían algo. Un no sé qué que hacían que te atrapara. Pero entonces llega 2011. Y Electronic Arts, también conocida como el demonio, compra PopCap por 700... No, ahora lo entiendo todo. ...250 millones de dólares. Y es ahí cuando empieza el comienzo de su caída. Aunque, 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 Electronic Arts no tuvo toda la culpa. Y creedme que yo soy el primero que está deseando cagarse en la putísima madre de Electronic Arts siempre que puede. Es que lo disfruto, vamos. Es un placer culpable. De hecho, ¿qué coño? Electronic Arts, me cago en tu puta madre. De gratis. Bueno, pues antes de seguir... Ya no hay patrocinio de Electronic Arts. Chinga de madre. Dejadme contaros algunas cosas. Antes de la compra, PopCap sacaba una grandísima cantidad de títulos por año. Entre 2001 y 2011 hay un total de 87 juegos. Muchos eran broza. Algunos eran recopilaciones, versiones mejoradas, pero la gran mayoría eran nuevas IPs con mecánicas nuevas y variadas y no dejaba de ser sorprendente la grandísima cantidad de títulos que sacaban para ser un emper. A ver, pero es que hoy en día no podría sacar títulos tan rápido porque la gente demanda muchas cosas. Presa tan pequeñita. Ellos mismos admiten que probaban muchos estilos de títulos para tratar de llegar a distintos targets. No es que se pusieran a hacer un juego pensado para señoras solteras de 45 años, pero sí que probaban a intentar hacer juegos pensados para chicos, juegos para chicas, más para niños, para adultos y dependiendo de a qué público fuera destinado, pues le daban una apariencia u otra. Y después del éxito de Bellewald Blitz, su versión para Facebook de Bellewald y que posteriormente llegaría a móviles, ellos pensaban que estaba entrando en otro proceso de transición. Igual que los juegos Flash fueron muriendo y pasando a ser juegos de Steam, también pensaban que ese estilo de juego, ese rollo más casual, empezaba a ser carne de juegos para Facebook y dispositivos móviles y que poco a poco estos juegos no tendrían futuro en una plataforma como era el PC. Dicho esto, después de la compra y hasta día de hoy, 12 años después, PopCap no ha vuelto a lanzar ninguna nueva IP. Tendríamos nuevas versiones de Bellewald para móviles, Plan vs Zombies y Pegle. Ya está. Bueno, tenemos Plan vs Zombies Garden Warfare, que es un spin-off de disparos, pero también lo compraron por bastante barro. Es muy probable que incluso los desarrolladores nada más se retiraron y dijeron mira, me voy de vacaciones, me voy de viaje a la playita. Y después de la compra sacarían Bellewald Live, otro juego de Bellewald para Windows Phone, que obviamente nació muerto. Mira, solo hay un sistema operativo peor que Windows Vista y ese es el Windows Phone. Plan vs Zombies Adventure, un juego de Plan vs Zombies para Facebook, un año dur... Pegle 2, que a mí me pareció juegardo, aunque es cierto que quizás aportaba poco respecto a su primera parte. Y encima tuvimos que ver a John cojones hacer el ridículo en la presentación. Míralo. Sí es que... sí es que tiene cojones, John cojones, Pegle Blast, que es un juego de Pegle para móviles, Bellewald Stars, otro juego más para móviles, y luego vendría otros en los que me quiero detener un poco. Primero, Plan vs Zombies 2. Ahora, es personal. Plan vs Zombies 2 realmente no era mal juego. El problema que tenía era el de siempre, microtransacciones. Hay que decir que salió en una época donde las microtransacciones tan agresivas en móviles no eran tanto, tanto la norma. Se seguía estilando todavía los juegos móviles completos y gratis, pero con publicidad después de cada nivel. De hecho, el primer Plan vs Zombies salió en Android y en iOS y en Android era gratis con publicidad pero sin microtransacciones. Y en iOS directamente era un juego de pago. Hoy día, eso es rarísimo, los juegos móviles hoy día te meten public después de cada nivel. Sí, pero es que además te limito la progresión por tiempo. Si quieres darle otro intento, debes pagar unas gemitas o esperarte 30 minutos a que se recargue tu energía. También te pongo niveles jodidos para que compres unas gemitas y así te puedas pasar el nivel. Ay, no, cállense, ya me está enojando, qué coraje. Ya, ya sabéis a lo que me refiero. Me suelo pensarlo, me enoja. Entonces, ¿por qué no pueden haber juegos como antes? Junto con que a la gente no le hizo gracia que hubiesen plantas que tuvieras que comprarlas y el abandono completo del PC, que era una plataforma donde nació esa saga, pues es lo que provocó muchas de las críticas del juego. Pero no era mal juego. De hecho, fue finalista como juego del año móvil por Apple. El juego era una continuación bastante aceptable, pero el problema fue el de siempre. Las ansias por sacar más dinero a través de las poñeteras micotransacciones. También sacaron Plan vs. Zombies Héroes. ¿Qué es eso? Un juego de cartas de Plan vs. Zombies que era un pay to win. En fin, un juego de mierda. Luego vino Garden... Hola, Tommy. O sea, el hecho de que no sepan ni qué es me sorprende. Warfare, que es un clon de Team Fortress 2, yo no he jugado, pero según cuentan no estaba nada mal. La primera parte tiene muchísimos fans, la segunda parte tuvo aún mejor recibimiento que la primera, aunque su tercera parte, la batalla de Neighborville, pues fue más criticada por ser abandonada muy rápido. Y para acabar, Plan vs. Zombies 3, que salió y mirad, mirad. Mi empedo, ese es el Plan vs. Zombies 3. Hola, ahora tengo... No. No, 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 no. No, no, no. Qué putísima... Es neta. O sea, dijeron, ah, sí, sí, vamos a subirlo los gráficos, seguro se verá chingoncísimo. Cosa más fea. Lo cancelaron una semana después. Ay, qué bueno. Ya, ya, ya. Ay, Dios. Ahora que me parió. Parece un clon chino, ¿verdad? Parece clon chino. Parece el típico juego fake que luego en la Play Store se llama Planta, Zombies, Resurrección, Muerte, Abuelita, Miedo 3. El juego recibió tantas críticas no solo por su apartado visual con ese 3D cutronco, también, como no, por las microtransacciones y por sus mecánicas. Cambiara la jugabilidad a un estilo más vertical, lo que lo convertiría en un título 100% de móviles. Los girasoles ya no se tenían que plantar, no había podadoras, en fin. Debido a las críticas, pues fue quitado de las stores, aunque, bueno, la historia es más complicada porque realmente nunca llegó a salir oficialmente en todos los territorios. Salió una alfa en 2019. En 2020 finalizó la alfa y salió el juego pero solo en unos pocos países. Pero se retiró y canceló temporalmente debido a todas las críticas recibidas, diciendo que volverían a rehacer el juego completamente escuchando a la comunidad. Llega septiembre de 2021 y el juego ¡Eso se ve más bonito! ¡Eso se ve mucho más lindo! ¡Ya eso es aceptable! El juego sale con varios cambios. Vuelve el estilo más 2D, vuelve los girasoles y otros... Los girasoles se ven adorables, me gustan. Los cambios que pidió la comunidad. Parece que habían escuchado las críticas. A las semanas se vuelve a retirar de las tiendas para volver en abril de 2022 con otra beta. Algunos cambios más pero duraría menos... Ay, güey, mira, mira, no, no, no. ¿Por qué le estás haciendo a mi boncho, bro? ¿Qué le hiciste, güey? ¿Qué pedo? De dos semanas para volver en octubre de 2022 y estar otras dos semanas en beta. Hasta a día de hoy que no se sabe mucho más. Y ya estaría. Esta sería la trayectoria después de la compra 12... A ver, por lo menos yo creo que esto es muchísimo mejor que esto. 20 finalizó la alfa... ¿Qué es esta cosa fea? Y salió el juego pero solo en unos pocos países. Pero se recuegó con varios cambios. Esto todavía tiene la esencia de Plantas vs Zombies. Vuelve el estilo más 2D, vuelve los girasoles y otros cambios que pidió la comunidad. Parece que habían escuchado las críticas. A las semanas se vuelve a retirar de las tiendas para volver en abril de 2022 con otra beta. Algunos cambios más pero durarían... Se llama Lo que queda de PopCap son sus cenizas. ...menos de dos semanas para volver en octubre de 2022 y estar otras dos semanas en beta. Hasta a día de hoy que no se sabe mucho más. Y... Ya estaría. Por lo menos el último está más vivido o se ve más movido. Sería la trayectoria después de la compra 12 años después. A que huele muchísimo a mierda de Electronic Arts. ¿Verdad? Entonces, Baiti, ¿por qué dices que EA no fue tan culpable? Excelente pregunta, Baiti. Si me hubieras preguntado hace unas semanas no dudaría en echarle toda la culpa a Electronic Arts. Como siempre digo, si algo huele a mierda, se ve como mierda, sabe a mierda, la tocas y está caliente, lo mismo de chocolate. Pero lo más probable es que sea Electronic Arts. Pero al hablar con un ex trabajador de PopCap que estuvo en la empresa hasta poco después de la compra, me contó lo siguiente. PopCap llevaba más de un año intentando ser comprada. Y no solo fue ofrecida a Electronic Arts, sino también a más empresas del sector. Y es cierto que meses antes de la compra se rumoreó que Zynga podría adquirir PopCap por cifras cercanas a mil millones de dólares. Ordenaron cancelar todos los juegos y proyectos en desarrollo que no fueran títulos para móviles y centrarse en hacer principalmente secuelas de juegos exitosos. No mames. Querían repetir el éxito de Begewell Blitz. Este era el juego de Facebook, uno de los primeros éxitos de PopCap fuera de PC. EA dio libertad para desarrollar los juegos, para que hicieran lo que quisieran. Pero, eso sí, querían resultados. Y cuando estos no llegaron, pidieron responsabilidades con todo el equipo de PopCap. Pero la falta de éxito no fue por culpa de Electronic Arts, sino de la administración de la empresa. A ver, la cosa es la siguiente. Electronic Arts ofrecía mucho dinero en bonificaciones a los dueños de la empresa, ya sabéis, John Cojones y sus amigos, a cambio de llegar a ciertos objetivos económicos. mago. ¡Ay, el dinerito! ¡El dinerito! Y para poder obtener esos objetivos, era casi imprescindible centrarse en desarrollos móviles, ya que con la venta tradicional necesitaba... sí, porque es una competencia bien jodida entrar a juegos de PC. ...arían dar otro pelotazo, como fue el caso de Plan vs. Zombies, y era algo que se antojaba bastante complicado. Estamos en una época donde los ingresos móviles están disparándose. Años donde se vendían más tablets que PCs. Y se estimaba que esto no iba a ser otra cosa más que crecer y crecer. Vaya, algún listo incluso hablaba de la muerte del PC por las tablets. Plan vs. Zombies 2 no iba a ser un juego freemium. El creador original odiaba los juegos freemium. Como apunte, se refiere a George Fang. Luego hablamos de él. Pero para poder llegar a esos objetivos y poder obtener esas bonificaciones, era necesario que fuese un juego freemium. La cosa es que nadie del equipo estaba acostumbrado a este tipo de desarrollos. Ni estaban acostumbrados ni contentos, ya que muchos no entraron a PopCap con la idea de desarrollar juegos móviles, sino con la idea de crear juegos distintos, dedicar tiempo para poder crear cosas originales, como fue el caso de Plan vs. Zombies, que se estima duró su desarrollo cuatro años. De hecho, el propio John Cojones, en una entrevista, admite que no administraron bien la empresa y dice que se volvieron indisciplinados y estúpidos. También achaca el problema de la empresa en centrarse en desarrollar juegos para Facebook justo cuando los juegos para Facebook estaban muriendo. La compra de EA venía motivada especialmente por Plan vs. Zombies. Realmente ellos, con la compra, lo que querían principalmente era esa IP y aunque les daban libertad, sí que preferían que se centraran en ella. De hecho, antes de la compra existía un Plan vs. Zombies y después de la compra recibimos hasta siete nuevos títulos con la... Bueno, sí, eso es verdad. Los creadores han de estar felices. O sea, los fans de Plan vs. Zombies debieron estar felices. Santi, gracias por el primer al menos con el segundo. Está bien. La misma IP. Prácticamente nadie que yo conociese queda ya en la empresa salvo las caras visibles. Cerraron hasta la oficina principal de Seattle. Ya lo que queda de PopCap son las cenizas. No tendría esperanza de que volviese. Hubo una ronda de despidos en 2012 donde, entre otros, también salió George Pham, el creador de Plan vs. Zombies, y se rumoreó que el motivo del despido fue porque se negaba a hacer Plan vs. Zombies Freemium. Este rumor, por cierto, vino de Edmund McMillen, creador de Isaac. Pero luego se aclaró que no, que fue por una ronda de despidos como parte de una reestructuración de la empresa. Que por cierto, el creador montó otra empresa y sacó un juego llamado Octogedon que tiene todo el alma de un juego de PopCap, tanto artísticamente como en mecánicas. No mames. Y ya en 2017 despidieron a un tercio de todos los trabajadores. Y esta es la historia. O sea, me encantaría echarle toda la culpa a EA, pero está claro que por una vez, por una vez, sería injusto. Está claro que hubo causas más importantes, y no digo que sea 100% inocente, porque marcaron pautas en las líneas de desarrollo, pero sí que diría que solo fue un ingrediente más en la caída de esta empresa. Y lo que más me duele de esto es saber que ya no queda casi nada. Se echaron a la mitad. Nadie dentro de la mitad. Luego en la mitad de la mitad. Empresa. De los que en su momento conformaron PopCap. Mis esperanzas de que vuelvan a ser lo que fueron algún día, pues después de hablar con el ex trabajador, ya son casi nulas. PopCap es un ejemplo de morir de éxito. Por querer abarcar más, por querer ganar más dinero, acabas destruyendo todo tu legado. Ya para acabar, pues agradecer a este extra... Bueno, solo queda el... ¿Cómo se llama? El chico ese el que crea juegos similares a PopCap. A lo mejor saca algo interesante mucho después. Hola, Tony, porque creó Plantas vs Zombies y se nota que fue creador de varias cosas. Hola, acepto. ...por acceder a responder a mis preguntas y a todos los creadores de la comunidad de PopCap por ayudarme y facilitarme información, contactos y documentos. Os dejo enlaces en la descripción de este vídeo. Gracias, John Cojones y gracias, Electronic Arts. Gracias por destruir algo bonito que teníamos en esta industria. A ver, ha quedado un poquito... Yo sigo jugando al Plantas vs Zombies Heroes. Está remuerto el juego. Tó pesimista. ¿Es bueno o no? Si seáis muy fans de Plantas vs Zombies, en principio Plantas vs Zombies 3 pinta bien. Parece que están escuchando a la comunidad y haciendo los cambios que el público les pide. Falta ver si va a ser demasiado agresivo con las micotransacciones, pero al menos Plantas vs Zombies parece que todavía queda para rato. A mí me gustaría que volviera esa popcap innovadora, esa popcap que intentaba hacer cosas nuevas y parece bastante complicado. Es horrible. A ver, se ve bonito. Bueno, aun con todo, sí que dudo mucho que Electronic Arts deje morir la saga Plantas vs Zombies. Creo que con los años seguirán saliendo títulos. Hay un zombie en el jardín. Hay un zombie... Los haga o no los haga la popcap que nosotros conocemos. La compositora de Centro de Plantas vs Zombies Laura Shaggin Hara sigue haciendo música para juegos. Así es una música para la secuela de Undertale. ¡Versus Zombies es mejor! ¿Qué? Battlefield 2042. Ok, está bien. Está interesante. Está curiosón.